Muy buenas amigos, bienvenidos a Teladictos, hoy tenemos que hablar del tremendo Zasca de Rocío Carrasco a Rocío Flores en su estreno en televisión española, el programa le dio mucho protagonismo, los primeros 15 minutos del espacio fueron íntegramente para Rocío Carrasco, en el que se le veía bastante bien, es más, Boris Izaguirre le preguntó que cómo estaba y decía, ¿cómo me ves? como diciendo, estoy como visto, que por cierto, vaya vestimenta, que era un chándal con tacones que ha dado mucho que hablar, y vaya peinado con un rapado lateral y con un pelo largo por el otro que sinceramente, según mi mujer, iba un poco ridícula, pero bueno, eso según gustos, ¿no? Lo que sí es verdad es que yo la vi nerviosa y no se cayó ante nada, ni siquiera en el tema de maternidad que sinceramente me pareció un poco fuerte que ella hable de maternidad, pero bueno, si está en un programa que se llama Lazos de Sangre y lo hace sin titubear, será porque no tiene ningún arrepentimiento, ¿no? Ella dijo que Carmen Sevilla era una mujer adelantada a su tiempo porque decidió no tener dos hijos para seguir trabajando es decir, dijo que las mujeres que trabajan y que ven pocos a sus hijos realmente son como unas cobardes y dio a entender básicamente también que se arrepiente de haber tenido hijos, ¿no? Algo así tan fuerte, pero es lo que se lee entre líneas y vamos a decir que si Rocío Flores pretende dar las cosas con su madre, viendo estas declaraciones lo tiene muy complicado, ¿no? Ha sido muy directa, muy dura y hasta Boris Zagirre flipaba en colores según hablaba con ella por las declaraciones que estaba dando, ¿no? Por otro lado, Rocío Carrasco estuvo muy correcta, que no bien en el programa porque dio detalles, anécdotas importantes sobre Carmen Sevilla, sobre su madre y demás, pero es verdad que la última hora del programa estuvo un poco callada y era el presentador el que tenía que hacerla hablar, es como que se estaba quedando pequeñita por momentos ¿Vosotros qué pensáis? Yo vi el programa muy bien, me gustó, el documental estuvo precioso de Carmen Sevilla y el programa lideró sobre todo en la franja final del debate Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo Teradictos ¡Chao! ¡Suscríbete!